Está claro que ahora sí te vas a ir Y está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir aferrada a tu amor toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Ni a pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desapareces Que un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte Y pa' mi mala suerte está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desapareces Que un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Te lo juro en esta vida